Gracias, buenas tardes. Desde tempranas horas de este viernes, decenas de padres de familia acudieron a las tiendas de esta avenida Duarte y Villa Consuelo para adquirir los útiles escolares. Los precios están un poco asequibles, hasta lo que yo he comprado, porque solamente estoy comprando lo básico, los cuadernos, los lápices, el sacapunta, la borra. Y oí que eran 50 pesos y más, de 200 páginas, yo déjame aprovechar y vine a asustarme con los útiles. Cuando faltan solo horas para el inicio del nuevo año escolar, quienes resultaron beneficiados con el bono a mil del gobierno, realizaron largas filas para retirar el dinero y adquirir los útiles con los que enviarán este lunes a sus hijos a la escuela. Los lápices y macotas y echárselos en una funda para que se lo lleven, porque no me da por una mochila, las mochilas están a 1.500 pesos y a 2.000 pesos y no alcanza, eso no da para nada. No, no dan, eso es una ayudita para los zapatos, esos mil pesos. Los negociantes de estas arterias comerciales aseguraron que desde inicio de este mes, las ventas por la temporada escolar se han dinamizado, mientras esperan que los clientes incrementen durante el fin de semana. Parece ser que los precios que los clientes están encontrando, los sienten satisfactorios a ellos. Por ejemplo, una macota de 200 páginas está en 50 pesos. Aquí le damos una docena de lápiz por 50 pesos al cliente, por lo che barato, uniforme de toda clase. Aquí lo último, miren cómo los clientes llegan y se van contentos. Los comerciantes informaron que durante este fin de semana laborarán en horario regular, pero que de ser necesario, desde ya están preparados para extender el itinerario más allá de lo establecido. Es la información que tengo por el momento, regreso con ustedes.